Hola mi queridísimo Capricornio, bienvenido de nuevo a mi canal Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Capricornio Que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios Hacéis que cada día esto sea posible Si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas Ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz Así que mi queridísimo Capricornio, millones de gracias de corazón Dicho esto, que es lo más importante para mi Quiero recordarte que son lecturas generalizadas Y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Capricornio Pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo Encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti Que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte Esta lectura es para Capricornio de Sol, Luna, Ascendente y Venus El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones El Ascendente como te muestras o como te ven los demás Y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo Por eso mi queridísimo Capricornio es muy importante Que también se que es la lectura de tu Ascendente Vamos a ver que energía se te va a mover esta semana o estos meses Con esa luna nueva en Acuario, la primera luna nueva del año Una cartita para Capricornio por favor Ahí está Fíjate En la mesa se nos queda el sendero estrecho Y vemos ahí un puente y te dicen Pisa con cuidado Esta es la carta que va a guiar tu lectura De esta semana o de estos meses La carta nos viene a decir que vayas pisando con cuidado Porque la vida quizás se te ponga un poquito las cosas estrechas O que te cuesten un poquito más Llevarlas hacia adelante Pero pisando con cuidado y seguro llegarás a lograrlo Porque fíjate que en la base se nos queda la primera luz Y vemos ahí pues todas las estaciones del año El otoño, el invierno, el verano y la primavera Y te dicen empezar un nuevo ciclo Eso es lo que nos estaba invitando la luna nueva en Acuario Como que empezar ese nuevo ciclo Tú ahora mismo dejas atrás pues el mes de tu signo Y empiezas como empezar un nuevo año Como un renacer Entonces lo que te viene a decir es que Estás empezando a ver la luz para ese nuevo año Que ha comenzado para ti Pero que tengas, tienes que pisar Pues con cuidado y seguro de ti mismo Vamos a ver que es lo que nos quieren decir Las cartas del tarot para ti mi queridísimo Capricornio Una cartita para Capricornio por favor Ahí está, se volteó Fíjate la rueda de la fortuna Mi queridísimo Capricornio para ti Una cartita para Capricornio por favor Ahí está Fíjate otro arcano mayor Mi queridísimo Capricornio La carta de la emperatriz Muy bien Una cartita para Capricornio por favor Ahí está El cuatro de oros o de pentáculos Una cartita para Capricornio por favor Ahí está El ocho de oros o de pentáculos Muy bien Una cartita para Capricornio por favor Ahí está Se volteó Y la sota de oros o de pentáculos Muy bien En la base fíjate Se nos queda el cinco de oros Hay mucha energía de tierra en la mesa Mi queridísimo Capricornio Tu energía junto con la de Tauro Y la de Virgo Esta carta del cinco de oros Maneja la energía de Acuario y de Géminis Fíjate que acabamos de pasar la luna nueva en Acuario Y nos viene a decir Pues que vas a tener Pues en esos nuevos comienzos En ese nuevo ciclo Un poquito de dificultades También nos puede estar indicando Donde te estás descuidando Mi queridísimo Capricornio Y que tienes pobreza espiritual Y excesivo materialismo Vale Pero fíjate que comenzamos la lectura Con la rueda de la fortuna Mi queridísimo Capricornio Esta carta La rueda de la fortuna Nos invita a dar un movimiento Un cambio Como un movimiento de 180 grados Ese nuevo comienzo Esta carta también nos indica Buena fortuna y suerte Pero que tienes que fluir con la vida Va a haber un movimiento Es un nuevo ciclo para ti Pero que tienes que fluir con esa vida Para que esos cambios se lleven a cabo Que va a ser el camino Ya nos lo están diciendo Que va a ser un poco dificultoso Un poco estrecho Y que tienes que ir con mucho cuidado Pero que el cambio se va a dar Porque luego se nos queda La carta de la emperatriz El arcano mayor número 3 Y esta carta nos viene a indicar Pues que sí Que tus ilusiones van a ser dadas Vale Pero para eso tienes que darte amor Tienes que darte esa sensibilidad Y esa ternura Que nos indica la emperatriz También nos está diciendo Que vas a tener que sacar Esa creatividad Y tener los 5 sentidos puestos En lo que tú quieres ¿Vale? En ese cambio que tú deseas Porque fíjate que luego nos sale El 4 de oros o de pentáculos Esta carta maneja la energía De Scorpio y de Acuario Y nos viene a decir Pues que estás Pues que a lo mejor Estás un poquito Aferrándote a las cosas Mi queridísimo Capricornio Y que estás bloqueando Esos cambios que te vienen O esos nuevos Ese nuevo ciclo Como que estás bloqueándotelo Y tienes que avanzar hacia adelante Y no aferrarte A esas cosas Que no te dejan mirar Porque luego nos sale El 8 de oros o de pentáculos Esta carta maneja la energía De Libra y de Géminis Y tu energía Mi queridísimo Capricornio Esta carta nos viene a decir Que eso que quieres sembrar Que eso que quieres realizar Tienes que hacerlo con dedicación Con sabiduría y metódicamente Porque luego nos viene La sota de oros ¿Vale? Las sotas normalmente son mensajeras Si representan a gente joven Que puede aparecer en tu vida O que ya está en tu vida Esta sota maneja la energía De acuario Y nos viene a traer Un mensaje de prosperidad Para ti Mi queridísimo Capricornio También te puede preguntar Si vas a aprovechar Esa oportunidad Que tienes que ser práctico Estudiar esa propuesta Que te van a realizar Y buscar el de ese desafío Para actuar ¿Vale? Porque fíjate Que me está dando La espalda Al ocho de oros Y mirando Al cinco de oros O pentáculos Vamos a ver Que más nos quiere decir El tarot para ti Una cartita Para Capricornio Por favor Ahí está Fíjate La otra arcana mayor La carta de la templanza Vamos a ver Una cartita Para Capricornio Por favor Ahí está La reina De espadas Ahí está Fíjate Dos veces La sota De oros Mi queridísimo Capricornio Muy bien En la base Se nos queda Fíjate El as De espadas Mi queridísimo Capricornio Los ases Son semillas Que plantamos Y esta carta Maneja Tu energía Esta carta Nos viene a decir Que tienes que poner Las cartas Sobre la mesa Que tienes que hablar Claro Y profundo De una situación Que no te deja Avanzar También nos viene a indicar Que vas a tener Una nueva idea Quizás Esa idea De prosperidad Que nos trae La sota de oros Porque nos ha salido Dos veces Y que tienes Pues que quizás Algunas situaciones Complicadas Que solucionar Porque fíjate Que está Dándole la espalda Al cinco de oros O de pentáculos Pero el cinco de oros Y pentáculos Si que está mirando Alas de espadas Junto con la rueda Y la emperatriz Nos sale la carta De la templanza Esta carta Maneja la energía De sagitario Y nos viene a decir Pues que tienes que buscar Ese equilibrio Vale Armonía Esa Esa Fluidez De las cosas Que te tienes que tomar Las cosas Con calma Y moderación Que tienes que sacar Esa creatividad Para que al final Todos esos cambios Se den a cabo Fluir con la vida Y tener buena fortuna Como es la rueda De la fortuna Porque fíjate Que con el cuatro de oros Nos sale La reina De espadas La reina de espadas Es la reina Más agresiva De todo el tarot Y nos viene a decir Pues que necesitas Ser franco O franca Contigo Mismo O misma Esta carta Maneja la energía De libra Virgo Scorpio Y acuario Fíjate La luna nueva En acuario Está presente Todo el rato Y nos viene a decir Que esta reina Pues no tolera Las trampas Ni los trucos Pero que tienes que ser Honesto contigo Con tus deseos Del corazón Vale También nos puede representar A una persona mayor Que está en tu vida Y que pues muy probable Que te ayude A quitarte O A no aferrarte A esas cosas Que no te dejan avanzar Porque fíjate Que nos ha salido Dos veces La sota De oros Mi queridísimo Capricornio Y esta vez nos sale Con el ocho De pentáculos O sea Tienes que ser metódico En lo que hagas Pero esa propuesta Financiera Te va a llegar Y te vuelve a decir Que aproveches Esa oportunidad Que tienes que analizarlo Y actuar Sí Pero que ese mensaje De prosperidad Te llega Y es en la luna nueva De acuario Porque esta carta Maneja la energía De acuario Que va a ser Dificultoso Sí Pero que no Imposible Y a partir de ahí Vas a empezar Un nuevo ciclo Vamos a ver Qué es lo que nos quieren Decir las hadas Para ti Una cartita Para Capricornio Por favor Si esta lectura Está resonando Contigo Mi queridísimo Capricornio Te agradecería Que te suscribieras Y que le dieras A un like Ya que haciéndolo Me haces muy feliz Y me ayudas A seguir subiendo Estos vídeos Muy bien Una cartita Para Capricornio Por favor Ahí está Se volteó Muy bien Una cartita Para Capricornio Por favor Ahí está Fíjate En la base Se nos queda Nuevo trabajo Y te dicen Enfocas tu trabajo De una forma Nueva Positiva Y de éxito Fíjate Lo que nos están diciendo Las hadas No Pues que quizás Sí que es verdad Que al salir Mucho Mucho oro Es más bien Terrenal No Es más bien Físico Y es muy probable Que cambies de trabajo Y que ese nuevo Ciclo Ese nuevo Empezar Sea un poquito Duro Y costoso Pero que tienes que ponerle Todo el cariño Y toda tu energía Y toda tu creatividad Para que ese cambio Se dé a cabo Y esa semilla Se plante Porque fíjate Que con la templanza Tu equilibrio Y la reina de espadas El decir las cosas El decir las cosas claras Con franqueza Lo que tú quieres Nos sale la sincronización Perfecta Y te dicen Este es el momento Perfecto Para avanzar Fíjate Que nos lo vuelven A decir Tienes el momento Perfecto Para avanzar Hacia adelante Pero no te tienes Que aferrar A las cosas Tienes que ser claro Y decir exactamente Que es lo que tú deseas Desde el corazón Y desde el alma Y abandonar Todas esas fantasías Que no te dejan avanzar Porque con la reina de espadas Y la sota de oros O de pentáculos Nos sale la sanación emocional Y te dice Cuando tu corazón Sane de tu antiguo dolor emocional Recibirás nuevas bendiciones Y amor Fíjate Mi queridísimo Perdón Capricornio Me ha venido Sagitario No sé Algún Sagitario Se va a presentar en tu vida Lo que te están diciendo Es eso Que tienes que avanzar Hacia lo práctico Hacia ese mensaje De prosperidad Pero que tienes que sanar Ese corazón Y dejar de aferrarte A esas cosas Vamos a ver Que nos quieren decir Los ángeles Los arcángeles Para ti Un consejo Para Capricornio Una cartita Para Capricornio Por favor Ahí está Se volteó Fíjate En la base En la base Se nos queda El arcángel Sandalfon Y te dice Dulzura Se dulce contigo mismo En todo momento Rodéate de personas Situaciones Y entornos Agradables Fíjate Fíjate que consejo Te da El arcángel Sandalfon Pues que tienes que ser Más dulce contigo Más cariñoso contigo Darte muchísimo más amor Para que todo ese ciclo nuevo Que está por venir Se dé Y se lleve a cabo Esa prosperidad Financiera Se venga Y que esa oportunidad Aparezca Y que aproveches Esa oportunidad Pero que tienes que hacer Esa sanación Desde el corazón Ese dolor Que tú sientes Interno Sanarlo Y plantar Esa semilla Que te lleve A ese cambio Y a esa prosperidad Porque en la base Fíjate Se nos queda El arcángel Gabriel Y te dicen Liderazgo Ha llegado el momento De que asumas Tu poder Y tu liderazgo Y de que guíes A los demás Con amor Fíjate Mi queridísimo Capricornio Todo lo que se nos ha presentado En la mesa El camino Va a ser Un poquito complicado Y tienes que pisar Con mucho cuidado Pero seguro Para así empezar Ese nuevo ciclo Quizás de trabajo Quizás de esa propuesta financiera Que te van a traer Que te van a proponer Vale Y disfrutar De ese momento Pero para eso Tienes que ser Generoso Y de gran De corazón Buscar ese equilibrio Y decir las cosas Claras Como tú quieres Plantar esa semilla Quizás te venga Un nuevo trabajo Y esa nueva forma De ver las cosas Sean muy positivas Y te abran Hacia ese nuevo ciclo Tienes la sincronización Perfecta Para avanzar Ahora Ahora Es el momento de avanzar Pero tienes que dejar Atrás ese dolor Emocional Vale Ser dulce Contigo mismo Porque ha llegado El momento De ese cambio Mi queridísimo Capricornio Así que millones de gracias Por acompañarme un vídeo más Por escuchar Lo que las cartas Querían comunicarte Si esta lectura Te ha gustado Y ha resonado contigo Te agradecería Que me dieras Un like Te suscribieras Y que lo compartieras Con quien tú creas Que lo necesite También muy importante Mi queridísimo Capricornio Que le des a la campanita Para que Youtube Te avise Cada vez que suba Un nuevo vídeo Lo que no haya resonado Contigo Pues mándalo al universo Para que vuelva a ti En otro momento Millones de gracias Mi queridísimo Capricornio Te envío Muchísima luz Para que agarres Toda esa fuerza Te adentres En ese nuevo ciclo Que ese cambio Se des Saques esa creatividad Y esa 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 Sanación emocional Y que Tengas esa propuesta Financiera Que te lleve A ese bienestar Que tú deseas Así que mi queridísimo Capricornio Que pases una feliz semana Nos vemos Muy pronto